A veces pienso, es increíble como todo puede cambiar de un momento a otro, la vida es impredecible. Y aunque algunos piensen que el destino no está escrito, yo pienso que sí. No es casualidad que cada uno de nosotros existamos en este momento, todos llegamos a este mundo por algo. Estoy seguro que nuestro aporte, sea cual sea en este plano existencial, forma parte de algo mucho más grande. Nunca vamos a saber exactamente a qué vinimos a este mundo. Y es lógico, porque todo el tiempo estamos generando cambios sin darnos cuenta en cada cosa que hacemos y con cada persona que interactuamos. Parece una locura, pero es así. Fíjate que por alguna razón, tenía que pasar que en este momento de tu vida, estés viendo este video con este mensaje que comparto contigo. Creo que lo más poderoso y lindo que puedo transmitirte desde mi lugar es el mensaje. Ese mensaje que dejo en cada video que hago, para animar a más personas a despertar. Que vean que siempre hay oportunidades, pero que hay que dar ese primer paso para que todo suceda. Aprender, vivir la experiencia y sentir la satisfacción de modificar o reparar algo con nuestras propias manos. Que no todo se compra nuevo, pero lo más importante es transmitir todo esto a las nuevas generaciones que son las que van a quedar cuando ya no estemos. La vida no pasa por revivir una vieja computadora. Eso todos lo sabemos. Esto es solo la conexión sentimental, emocional y afectiva que tengo con cada uno de ustedes, compartiendo un poco de mi vida y haciendo lo que más me gusta, pero con un gran plus, que es el cariño y el gran apoyo que recibo del otro lado, dándome mucha fuerza para seguir adelante y afirmando que en este largo camino no estoy solo. ¿Les gustó? Si es así, no olviden suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Adiós. Fin. 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 Fin.